Hola amigos como están sabenvenidos a un nuevo video en mi canal y el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite Vamos a comentarte el día de hoy de todo lo que viene la nueva actualización de Fortnite Y también sobre la colaboración de Avatar, todo lo que contiene, las nuevas recompensas Y también algunos cambios importantes que se ha dado a comentar dentro de lo que es en el juego Y algunos beneficios para lo que es el club de Fortnite Y algunos cambios importantes que se van a estar añadiendo a este beneficio del club de Fortnite Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir el contenido Y recuerda activar las notificaciones para que te avise todos los nuevos videos que estamos subiendo día a día aquí en el canal Recuerda activarlo y compartir el video, te he subido algún video hablándote de toda la historia que contiene el regreso de Midas Así es, ya lo que es la historia del regreso de Midas ya está disponible en el canal Si en caso quieres ir a ver ese video de toda la historia que te cuento en ese video Vamos a comenzar primeramente lo que Fortnite ha enviado a una encuesta Algunos jugadores preguntando cuáles serían los siguientes añadidos que les gustaría que llegara al club de Fortnite Vamos a ver lo que es lo siguiente que se ha comentado Lo que es acceso gratis a los pases de festival También poder comprar skins de forma anticipada antes que lleguen a la tienda de Fortnite Aceso gratis a los mini pases de la temporada Esto también como recompensa por ser parte del club de Fortnite Misiones exclusivas del club de Fortnite con cosméticos de recompensas Aceso anticipado que te permita equipar los cosméticos También sin ningún costo adicional durante 3 días antes de que lleguen a la tienda Poder comprar varios meses de club de Fortnite de golpe En cual ustedes pueden comprar 2 meses, 3 meses Como si ustedes se unieran a la membresía de mi canal Pues ustedes pueden unirse los meses que quieran Pues así podrían ustedes comprar lo que son varios meses de club de Fortnite Podrán crear tus propias etiquetas sociales También nuevo estilo de perfil para mostrar tu rango de clasificatoria También nuevo estilo de lobby y cambio de podio donde está colocado tu personaje También otras cosas más que se ha comentado sobre estos beneficios Serían cupones y ofertas en el Epic Games Store Para todos los que son parte del club de Fortnite Asesorio exclusivo de estadísticas adicionales para el Battle Royale Poder regalar el club de Fortnite a otra persona Esto es muy interesante, este punto quiero remarcar Que si activan lo que es esta opción de regalar el club de Fortnite a otra persona Tal vez esa persona no se puede comprar lo que es el club de Fortnite Y tú lo puedes permitir regalar ese club de Fortnite a otra persona O a tu amigo, o a tu conocido, o a alguien que te sigue Pues esto sería muy bueno que puedas regalar lo que es este club de Fortnite Y aparte puedes regalar los meses que quieras Entonces estos están preguntando para ver si se puede incluir más adelante lo que es esta opción Sería muy bueno si se puede incluir lo que es esta opción de regalar lo que es el club de Fortnite a otra persona Lo que es multiplicador de experiencias Misiones exclusivas con recompensas de XP Todo eso se ha dado a conocer a través de estas encuestas Que los posibles añadidos que van a estar llegando muy pronto dentro de lo que es en el juego de Fortnite Entonces esto es lo que nos ha dado a conocer que nosotros vamos a tener muy pronto También ya lo que son los nuevos packs de inicio, packs de salvar el mundo También ya está disponible Y también el pack de inicio de Lego También ya está disponible en la tienda de Fortnite El pack de inicio de Lego Esperábamos que nosotros sea algún tipo de recompensas con misiones y desafíos Pero finalmente salió de forma de pago en la tienda de Fortnite También se ha comenzado a entregar toda la experiencia de los jugadores Que no pudieron obtener jugando el modo de Lego Y esto también ustedes si pasan mucho tiempo jugando con el modo de Lego Le van a dar mucho a XP jugando en ese modo Para todos los que quieran subir rápido de nivel Pues ahí ese es un método muy importante que ustedes pueden subirlo Y también Fortnite está investigando algunos problemas Con lo que son las bonificaciones de completar misiones También vamos a entender nosotros que hay una nueva skin Con el nombre clave que nosotros vamos a tener Que es posiblemente Palito Poseidón Que también será un NPC Y en cual nosotros vamos a tener todo esto Y Epic ha comenzado a dar 400 pavos A las personas que tienen los emotes de Shouflet lateral y Hubie Slate Debido a que estos se venderán más adelante en un lote Entonces están dando ese como reembolso Que nosotros vamos a tener ya dentro de esto Nuevo pack de Playstation Plus Ya está disponible para todos los que son parte de Playstation Plus Ustedes ya pueden conseguir lo que es este nuevo pack Para todos los que tienen esa suscripción Lo que es la skin estilo de Lego Y mochila ya está disponible actualmente Este nuevo pack de Playstation Plus Para todos ustedes También nuevos instrumentos que ya está disponible en la tienda Y también que nosotros vamos a tener Lo que son zonas muy importantes Que se estarán agregando más adelante La actualización de patch 29.01 Ya ha sido agregado a los servidores Así que estará llegando posiblemente el próximo martes Estaríamos viendo lo que es esta actualización Que va a estar llegando dentro de lo que es en el juego De esta nueva actualización Para todos los que quieran saber Y también los comics de Marvel y Fortnite Que se iban a llamar Orden Restaurada Y estaban planeados para este año Han sido cancelados Así que no vamos a estar viendo Que estén saliendo lo que son estos comics actualmente Entonces eso es lo que se ha dado a conocer Y todo relacionado sobre Avatar Que va a estar llegando la skin principal de Avatar Como el mini pase de batalla O el mini pase va a estar constando con dos rutas Una ruta que será con recompensas y misiones Para todos que ustedes hagan esas misiones Consigan puntos Puedan ustedes realizar esas misiones Serán algunas recompensas sencillas Pueden ser emoticonos Puede ser algún grafitis Y alguna mochila O una ala delta Pero para todos los que tengan La ruta premium Que va a costar posiblemente pavos Pues vamos a conseguir Lo que es la skin principal de Avatar Entonces esa sería Una de las recompensas muy importantes Que vamos a tener sobre Avatar Y cuando se estará realizando Lo que es este mini pase de batalla de Avatar Se estará realizando justamente en abril Y va a estar terminando en mayo Va a estar durando posiblemente un mes Lo que es este mini pase de batalla También se ha dado a conocer Que vendrá con algún mini evento O evento Para que nosotros podamos tener Lo que son objetos míticos de Avatar Y también claramente Lo que es su personaje importante Su volador Que sería como ala delta No sabemos si va a estar llegando Como en la ruta Que es recompensa para todos Con la ruta premium Lo que es este ala delta Y también las skins De lo que es de Avatar Alguna otra skin Estará llegando más adelante En la tienda de Fortnite Entonces ahora mismo Lo que es una de las skins de Avatar Ya son parte del pase de batalla Que son las skins como oculta O secreta Que sería casi a las últimas finales De la semana Que vamos a poder desbloquear Lo que es ese skin de Avatar Y ahora ya falta que salga Lo que es el mini pase de Avatar Que estará saliendo en abril El tiempo pasa rápido Así que posiblemente En las próximas semanas Ya estaremos viendo Que este mini pase Se esté activando Para nosotros poder conseguir Todas estas recompensas Y vamos a poder tener Todo eso con ese mini evento Que se va a estar activando Sobre lo que son Otras colaboraciones Todavía no se ha dado a conocer Pero lo que es de Avatar Si se ha dado a conocer Que estaría llegando Este mini pase de batalla A menos que Fornay Cambie de decisión Y lo cambie de otra fecha Pero más seguro Que esté saliendo En lo que es en abril Eso es todo lo que nosotros tenemos También lo que es La historia de Midas Actualmente Estamos nosotros trabajando Para reunir más información Y traerles más Sobre esta historia Que tiene lo que es Midas Está encerrado En una celda Dentro de lo que es En la ubicación De Inframundo El Inframundo Ahí está ubicado Lo que es el nuevo Midas Y tiene un plan de escapatoria Para ir a su yate Que está cerca De la ubicación De el Inframundo Que puede escapar Próximamente Si quieres enterarse De todo ese lore Ya está el video Disponible en el canal También vamos a estar Traiendo un nuevo video Sobre el lore De todo lo que es La temporada 2 Del capítulo 5 De Fornay Que estamos trabajando Para nosotros descubrir Todo lo que es Dado a conocer Sobre lo que es Una fuente Y en esta fuente Nos está contando Poco a poco Todo lo que es La historia Para nosotros Poder dar a conocer Continuamente Cómo continúa Lo que es Esta historia De Fornay Así que posiblemente En un próximo video Te estaremos traiendo Todo ese contenido Ya que nosotros Reunamos toda la información Espero que te haya gustado Este video Si es así Recuerda que puedes Apoyar al canal Escribiendo Utilizando el código De creador Martínez JLR Dentro de la tienda Fornay Me ayudaría un montón Con solo tener escrito Mi código de creador Ya me estás apoyando Muchas gracias Por el apoyo En cual me ayuda Muchísimo Al canal También te invito A unirte a la membresía Del canal En cual es un tipo De suscripción Como existe En lo que es En la plataforma Morada En caso quieres unirte Dejo un enlace En la descripción Y al lado del botón De suscribirte Hay un botón De color azul Que dice Unirme Ahí puedes unirte Y verificar Todos los beneficios Y ventajas Si en caso Te interesa Y apoyar al canal Nos vemos Hasta un próximo video Bye bye Aquí te dejo Todas mis redes sociales Hasta la próxima